¿Qué tal Transfans? Este es Trooper. Les doy la bienvenida a otro video review. En esta ocasión les traigo a Dune Runner de la línea Revenge of the Fallen de la clase Scout. Y pues Dune Runner es un Autobot equipado con dos torretas de ametralladoras de cañón triple. Es un vehículo para el desierto y pues su biografía no dice gran cosa. Nada más dice que en Cybertron el camino estaba muy planito y que cuando llegó aquí a la tierra pues tuvo que hacerse de este modo vehículo para poder andar en el desierto buscando Decepticons. Me gustó esta figura porque pues tiene muy buen detalle. Hay una versión más grande, no recuerdo el nombre. Es una versión deluxe pero creo que no es el mismo personaje. Podemos ver detalles metálicos aquí en el parachoques en la defensa. Las luces, remaches alrededor del parabrisas, no sé qué sea esto, pero pues tienen que ver con maquinaria supongo saliendo del cofre. No le da yo forma realmente. Trae por aquí el símbolo Autobot que está muy pequeño, apenas se alcanza a ver. Y un número 0318, no sé qué signifique. Tiene buenos detalles en la parte de atrás, sus luces rojas. No se le ve por ningún lado en modo robot. Y pues está muy padre, nada más le faltaron por dentro algún detalle de asiento y estaría excelente. Sus, este... Pues las torretas pueden subir, pueden hacer un giro, que esto sirve para acomodarlos en la transformada. Rueda muy, muy, muy bien. Rueda bastante bien. Vamos a compararlo a... Híjole, no tengo con qué compararlo en modo vehículo. Bueno, es un Scout, es pequeño, ya los conocen. Vamos a transformarlo. Para esto pues vamos a levantar un poquito las... Las ametralladoras. Las llantas, vamos a hacerlas hacia atrás. Inmediatamente se descubre lo que pasa a ser los brazos. Lo que es la defensa de atrás, la hacemos hacia atrás, completamente. Hacemos hacia atrás este panel y sacamos la cabeza. El parabrisas lo movemos del lugar y hace un pequeño clic para formar el pecho. Ahora, separamos lo que van a ser las piernas. Giramos lo que es la cintura. Esta parte de los... De las defensas que queda enfrente las hacemos... Hacia acá. Y de aquí abajo vamos a sacar los talones. Para que no se nos caiga de espalda. Aquí está. Y listo. ¿Qué onda? Necesito talones hacia adelante para no caerse hacia adelante. Vamos a mover los cañones hacia atrás. Y listo. Aquí tenemos a Dunrunner. Dunrunner o whatever, como se diga. Aquí en México se conoce como Dunerrunner. Bueno. Podemos ver que... Vamos a hacer un pequeño zoom. Tiene buen detalle en la cara. Me gusta que las figuras tengan buen detalle en la cara. Que sean poco insectoides. Hablando de Revenge of the Fallen. Creo que la cara tiene mucho que ver con la figura en su totalidad. Pues les da... Les da personalidad a los robots. Y pues... Se me hace como muy... No sé. Parece que trae bigote. Como si fuera un británico. No lo sé. Articulaciones. Articulaciones... Los brazos pueden girar 360 grados con todo y la torreta. Puede doblarlos... Tiene doble articulación en el codo. En el codo solamente llega hasta aquí. Las piernas... Las piernas las puede mover hacia adelante, hacia atrás. Hacia los lados completamente. Tiene articulación en la rodilla. Y pues los pies puede hacerlos hacia adelante y hacia atrás. Que también son propios de la transformación. Me gusta el detalle de las manos. Tiene tres dedos. Principales y el meñique. Perdón, el pulgar. Como si fuera caricatura, ¿no? Tiene su símbolo Autobot aquí en el pecho. Y pues creo que es una figura bastante agradable. Bastante agradable. Los cañones de las ametralladoras se pueden hacer hacia adelante para... Poder atacar de frente. En modo robot. Vamos a darle una pequeña vueltecita. Vuelta, vuelta. Para que lo vean por detrás. A mí me gustó bastante la figura. Son solo tres figuras que me han gustado de la línea Scout. Son este, Dunrunner. Ejector y... El doctor, este, Scalpel. Y pues bueno, son figuras. Lo que es él y Ejector... Bueno, lo que es él no salió en la película. Pero pues, aunque no haya salido en la película, creo que como muchos, compramos figuras porque están bonitas. Y no por otra cosa. Porque nos gustan. Y claro, tenemos nuestros criterios. Pero bueno. Este fue... Este fue... Trooper con otra video review. Este fue... Dunrunner para todos ustedes. Pásenla bien. No se les olvide votar por la figura aquí abajo. Entren a... Transformers México. Para... Encontrar más información de Transformers y otros temas relacionados con los mismos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Un review bastante largo para una figura pequeña. Nos vemos. Bye.